Yo siempre escogía mis hombres, una de las frases que repetía a menudo la doña. Estuvo casada en cuatro ocasiones, pero siempre rodeada de enamorados que pasaron por su vida. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy nos complacemos en presentar la lista de todos los amores de la gran María Félix. Siempre polémica, siempre fiel a su estilo y siempre María bonita. Yo he tenido el privilegio, entre otros, de haber viajado y viajado. Cuando yo terminaba una película, me hacía el gran regalo de una ciudad. María de los Ángeles Félix Gereña, la actriz más temperamental y seductora, conocida también como la doña o María bonita, es un mito viviente gracias al carácter indomable que demostró dentro y fuera de las pantallas. Pues son sexos sentidos, mira, las mujeres tenemos unos sentidos muy, muy extravagantes. Yo siempre me di cuenta de una fuerza que yo tenía, yo siempre me di cuenta de un privilegio que yo tenía. Yo creo que es la tierra donde yo nací, yo creo que es la infancia que yo tuve, yo creo que mis hermanos me enseñaron. Yo creo que tuve la suerte porque también creo en la suerte, mira. La suerte te pasa por aquí, hay gente que no la ven. Yo posiblemente cada suerte que me pasaba la supe aprovechar. Fue un rostro impenetrable, cargado a partes iguales de belleza y personalidad. Tanta y tan intensa es su hermosura, que duele, la definió Jean Cocteau cuando la conoció en un rodaje en 1950. Alguien tan segura de sí misma como María Félix, nunca se sorprendió cuando le llegó el éxito, porque presumía de haber podido elegir el momento. Siempre supo decir, no, a Hollywood y jamás quedó satisfecha de los papeles que interpretó en casi medio centenar de películas. Por la sencilla razón de que, por ejemplo, en Estados Unidos en Hollywood no me ofrecieron nunca el papel que yo hubiera querido. Yo era, como yo digo, la palanca al centro. Tengo mi palanca al centro en mi país, ¿a qué me voy a hacer yo en otro país en donde tengo que trabajar sin conocer perfectamente el idioma, sin un rol que me gustase? Y me daban papeles de India que no me gustaban. En mi país hacía yo lo que yo quería. Tal era su desdén, que siempre argumentó para rechazar la llamada del cine americano que, siempre me ofrecían papeles de campesina india y yo no nací para llevar canastas. Su padre era descendiente de los indios Jackie y su madre tenía ascendencia española. Tuvo 15 hermanos, de los cuales murieron 3. De niña disfrutó con aficiones propias de los chicos, alejada de los juegos y conversaciones típicas femeninas. María se ejercitó como consumada jinete, subía a los árboles y, por encima de todo, admiró siempre a su hermano Pablo, hasta tal punto que sus padres lo separaron por miedo a que la relación pasase de lo fraternal a lo incestuoso y lo enviaron a él a una academia militar. Tu primera imagen del hombre hecho y derecho, Pablo. Sí, yo creo que también fue uno de mis amores. ¿A qué te refieres? Es un incesto blanco. Enamorada. ¿Estabas enamorada? Yo creo que sí. La chúa pesa, tocaba la guitarra, tenía los ojos como de tigre. Era un macho todo. Nunca tuvo buena relación con sus hermanas, quizás por su diferencia física, ya que todas eran rubias por herencia materna, así como por el contraste de personalidad de María respecto a ellas. María Félix se casó a los 17 años como vía de escape, con Enrique Álvarez a la Torre, un vendedor de cosméticos, con quien tuvo a su único hijo, Enrique Álvarez Félix. Aquel primer matrimonio terminó en divorcio. Dos años después su esposo le fue infiel y ella, para que todo fuera justo, hizo lo mismo. Tras su separación, regresó a Guadalajara con su familia, siendo objeto de rumores debido a su condición de divorciada. Ante esta situación, decidió trasladarse a Ciudad de México con su hijo y empezar una nueva vida como recepcionista en la consulta de un cirujano plástico y viviendo en una casa de huéspedes. Un día, el padre de su hijo la visitó en la capital mexicana y se lo llevó a Guadalajara, negándose a devolvérselo. María le juró que algún día sería más influyente que él y se lo quitaría, algo que logró algunos años después con la ayuda de su segundo marido. Es muy curioso, yo vivía con mi... Vaya, mis padres se divorciaron cuando yo tenía como tres años de edad. Mi padre se quedó con lo que se llama la patria potestad. Mi madre empezó a trabajar por razares del destino, porque ella nunca se preparó para esto. Y cuando ella empezó a ser famosa y que empezó a ganar dinero y que se casó con Agustín Lara y que tuvo manera de mantenerme, fue y me raptó. La diferencia entre la joven y la arrolladora María Félix y la diva en que se convirtió después fue que a la primera poco menos que la casaron a la fuerza para que pudiera emanciparse y la segunda tuvo múltiples amantes y se casó tres veces más con la fama de hablar en la vida real como lo hacían los personajes de sus películas y convirtiéndose en una especie de mujer fatal para el público que la seguía. Yo, para poderla pasar bien, a gusto, confortable en mi vida, yo me he hecho una imagen para mí misma y dejo la imagen que los otros han forjado para mí. Con su estrellato cinematográfico despertó esa nueva María tan segura de lo que hacía y de lo que podía conseguir y empezó la sucesión de hombres en su vida. Yo los escogí a todos. Por eso los podía dejar cuando quería luchar por un hombre, hay tantos, ironizaba con frecuenta para demostrar su seguridad. Los hombres no me escogieron a mí, no dije esta, no, yo escogí a mis hombres, por eso he sido tan feliz, porque yo llevaba un poco la manivela de la movida. Yo nunca he tenido desgracias de amor, yo nunca he tenido ni pleitos ni cosas, porque como no me escogieron a mí, yo los podía dejar cuando yo quisiera. ¿No peleó por ninguno ni lloró por ninguno? Yo no peleé por un hombre, Ajá. Ni llorar por un hombre. Pelear por trabajo, sí. Yo por trabajo, sí. A mí mi trabajo me ha gustado mucho y yo me he luchado mucho, luché mucho por mí, por mis películas, por hacer un buen trabajo. Cuando tuve éxito para darles a mis mexicanos un buen lugar. Siempre. A eso sí he luchado, pero luchar por un hombre, hay tantos. Su matrimonio con Raúl Prado del trío Calaveras corrió el secreto a voces de que María se había casado con Raúl Prado, miembro del trío Las Calaveras, y quien lo confirmó fue otro integrante, Miguel Bermejo. Él aseguró que la boda entre la actriz y su compañero se había llevado a cabo poco después de que se grabó el Peñón de las Ánimas y tras unos meses de noviazgo. Un hombre al que ella borró de su mapa matrimonial por una sencilla razón. Raúl Prado, cantante, integrante del trío Los Calaveras, fue el único hombre que pidió a María Félix el divorcio. Como yo estaba en la casa así recostado, me habló, hermano, vente hermano, ¿qué? Te voy a casar, ¿cómo que voy a casar? Sí, como María Félix, oye, mi bueno, ahí voy. Gustavo Prado recuerda aquella boda por sus extraños detalles. Fue, se casaron, ya, fue un matrimonio que hicieron el secreto de no divulgar a nadie y nadie lo supo más que yo. Tiempo después, para ovaciones, Prado reveló cómo fue que conoció a María Bonita y por qué mantuvieron su matrimonio en secreto. Según comentó, en el peñón de las ánimas trabajaron juntos y se gustaron, por lo que iniciaron un noviazgo que repentinamente llegó al altar. A él le parecía que su unión nupcial se había tratado de una vacilación, pues fue repentina y no esperaban algo del otro, por ello que nunca quisieron hablar al respecto. El cantante resumió su idilio diciendo, mira, María y yo nos conocimos en la filmación de El peñón de las ánimas, ella estaba bajo la tutela del ingeniero Palacios. Un día nos gustamos y nos fuimos a casar a Cuernavaca, habría dicho. Ninguno de los dos le dio importancia a su matrimonio porque solo duró seis meses y el noviazgo otro seis. Después de ese año, Félix se dedicó a negar cualquier tipo de relación con Prado, pero él inclusive quiso que la imagen de la doña fuera parte de la película Los tres calaveras donde se narraba parte de la historia del trío. El músico también reveló que los dos durante su matrimonio vivían una situación económica muy difícil, por lo que los regalos que ambos se daban como pareja usualmente eran solo simbólicos. En una ocasión, pese a la escasez en la que vivía María al llegar a la Ciudad de México, le dio a Raúl un zarape de saltillo. Poco después de que la pareja se divorció, Félix se casó con Agustín Lara. ¿Cómo inició el romance de Agustín Lara y María Félix? Después de escucharlo por la radio, María Félix dijo, yo me voy a casar con ese señor. Se recuerda el matrimonio entre María Félix y Agustín Lara como uno de los más emocionantes en la historia del espectáculo mexicano, puesto que causó mucha expectación en su momento y llamó la atención, entre otras cosas, porque entre los dos había varios años de diferencia. Luego causaron polémica con su relación como marido y mujer que iniciaría el 24 de diciembre de 1945. Estaba yo haciendo una película con un actor que se llamaba Tito Novaro. La primera interacción entre ambos no fue buena. Según la máxima diva del cine, su primer encuentro ocurrió cuando ella tenía muy poco tiempo de haber llegado a la Ciudad de México caminando sobre reforma. La actriz entró al Bar California a hablar por teléfono pero alguien más lo estaba ocupando y estaba tardado mucho. Un señor muy flaco salió y la sorpresa para ella fue que se trataba del mismísimo Agustín Lara. Ella no quiso decirle quién era y él se tardó más a propósito. Años más tarde el actor y guionista Tito Novaro, con quien había trabajado ella en la China Poblana, la famosa película Perdida de María Félix, sería el responsable de presentarlos de manera oficial ya que él conocía a Agustín Lara. Y Tito Novaro era muy amigo de Agustín Lara. Entonces, sabiendo Tito que yo era tan admiradora de Agustín, me propuso un día que si yo quería cenar con Agustín, me entusiasmé como no tienes una idea. No me digas. Ah, pero claro, por supuesto, iba a conocer al músico poeta, a mi gigante desde tanto tiempo. Para este momento, la doña empezaba a tener gran éxito con sus películas por lo que el cantante los invitó a tomar ese día que se conocieron. Y entonces, sí, lo conocí y desde entonces, pues desde entonces, desde entonces, y lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, me casé con él. Platícanos alguno de esos desde entonces. Me regaló un piano, me regaló un piano, me hizo una canción que se llamaba Saca los Nardos Morena, no sé si la acuerda, porque es una canción que no es muy conocida, la cantaba Pedro Vargas, porque es así mucho de la Voce Batrache, una canción así con mucho, sí. Pero muy bonita canción, española, un poco tipo español. Saca los Nardos Morena, saca los Nardos. Y nada, pues sí. ¿Pero en qué momento te enamoras de él? Porque fíjate. Desde que lo vi. ¿Tú, de veras? Sí. Todo mundo, o la mayoría de la gente, piensa que tú le hiciste el favor al gran flaco, ¿no? Eso te lo estás inventando tú. No, te lo juro, yo he leído biografías. Este primer encuentro sucedió durante el estreno de Doña Bárbara en 1943, ya que en repetidas entrevistas la actriz llegó a mencionar que el cantante la había invitado a salir pero ella lo había olvidado, dejándolo así, plantado. Después de esto, ambos lograron su cita pero esta vez visitando cines, bares, restaurantes y por último a conciertos de Agustín Lara, donde se dice que ella se enamoró por su voz y letras. Se rumora que entre todas las cosas que le regalaba Lara a la actriz, le mandó un piano blanco hasta su domicilio con un mensaje que mencionaba que sólo él tocaría canciones especiales para ella en este. Para ese momento, los medios de comunicación decían que María Bonita sólo andaba saliendo con él para hacerse publicidad. Porque fíjate, tú qué injusto, porque mucha gente podría pensar, ¿te acuerdas que llegaban a sacar, a sacarlos a ustedes dos en los toros y ponían la bella y la bestia? Como si el maestro estuviera haciendo así. Bueno, porque las gentes tienen una idea de la belleza. Yo tengo otra idea de la belleza. Para mí, un hombre, no, 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 no quiere decir que tenga por aquí un anarismo y no sé qué y no sé cuánto y un ojo dormido por allá. Nada. Para mí, un hombre es diferente. Para mí, un hombre tiene las características que Agustín tenía. ¿Qué le viste? ¿Qué características? Pues bueno, pero ya esto ya es el colmo. ¿Qué le vi? Ajá. Pues lo vi todo. Sí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quieres que te explique? Bueno, cuando la puerta se cierra, pasan cosas que no te puedo contar en este momento, Fíjate, todavía yo no llegaba a la puerta. No, no llegabas a la puerta. No, yo estaba hablando de... Pero yo ya la había cerrado. Ajá. No, yo estaba hablando de a él, ¿qué te subyugó, qué te enamoró? Me enamoró su voz, me enamoró su piano, me enamoró su manera de tocar, me enamoró sus canciones, me enamoró lo que me decía, me enamoró... Y yo lo veía guapo, y lo juro que lo veía guapo, para mí esa es la guapesa. No, 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 no solamente la guapesa quiere decir un bonito perfil y un bonito ponerse así nada más. No, la guapesa es el talento, la guapesa es la manera de decir las cosas, la manera de mirar, eso es, un macho con palabras de amor. Qué porte, ¿no? Además de Agustín, ¿verdad? ¿Cómo que? Pero claro. Claro, un hombre muy, con un porte muy señorial. Nada, no, no, no tenía, no, 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 yo no le veía porte señorial, yo lo veía sexy. Ay. Ay. ¿Y el plano? Ay, yo lo veía, yo lo veía, yo lo veía, hasta mis aretes se me están cayendo. El matrimonio entre ambos duró únicamente tres años, pero dejó huella en la cultura de México debido a que Agustín Lara compuso una de las canciones más famosas y que le dio la vuelta al mundo, María Bonita. Y tiene su historia, puesto que fue compuesta como en su letra lo dice, en Acapulco, Guerrero, el puerto favorito de ambos donde vivieron su intenso amor y momentos especiales. ¿Tenías competencia? ¿Qué quiere decir? De, de, su, su fama de él también, su popularidad. Todas las mujeres se le daban. ¿Ah, sí? Todas las mujeres sin contar una, pasar una se le daban. No importa de qué edades, estaban boca abierta delante de Agustín. ¿Se le daban o se le dieron? Se le dieron, se le dieron, porque ya no está. ¿Pero estando contigo? Estando conmigo se le daban, que él rechazaba, rechazaba, por un tiempo. Pero cuando lo dejé, lo dejé porque, porque supe, me echaron un cuento de que si había ahí, él trabajaba en el, en el lírico. Se había ido con una muchacha así de, digamos, de, de sentaderas como muy polveadas. Muy... ¿Cómo, cómo sentaderas polveadas? Pues, así como si se lo hubieran, si se hubiera talqueado con royal, se dice para el pan. ¿Que se inflan? Ah, pues una señora así. Ah. Una señora muy polveada. Ah, sí. La historia de su romance con Jorge Negrete. A pesar de que en un principio se odiaron, todos consideraron que la unión de estos dos grandes del cine fue la boda del siglo. La primera fue con Jorge, pero pasaron 10 años en que el charro cantor, en que el charro cantor tuvo que aguantarse, ¿verdad? Porque ese sí se enamoró de mí a primera vista. Desde que me vio. Pero si se portó como un maldito por eso, ¿verdad? Porque sintió yo creo que... Porque sabía muy bien que la boda no me la podía poner a mí encima. Qué bueno que no te casaste con el argentino. Ese fue el mensaje que María Félix recibió por parte del emisario que mandó Jorge Negrete para que le diera la bienvenida a la actriz en el aeropuerto. Además del recado, la doña fue recibida con un ramo de flores. Regreso a México el charro cantor, ya te digo, me propone matrimonio y paz, me casé con él. Pero cómo, llegas del avión hace 10 años que no te veía y te dice, María, ¿se quiere pasar conmigo? No, 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 no. Yo bajo del avión, la gente me esperaba y hay una persona que se llamaba, yo creo que no está en este mundo ya, que se llamaba Crocs Alvarado. Ah, cómo no. Crocs, muy guapo. Luchador. Luchador y que trabajaba en Landa. Sí, cómo no. Entonces estaba al pie del avión con un ramo de flores. El charro cantor, Jorge Negrete, se manda a disculpar de que no la puede recibir. Le digo, ¿y cuándo me ha recibido? ¿Qué le pasa a ese señor que nunca me ha dado flores ni recibido? Y de ahí comenzó. Tal parecía ser que Jorge acababa de recibir la Secretaría General de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Entre sus labores estaba el recibimiento de sus colegas cuando volvieran a tierras mexicanas, pero por diversos motivos no pudo estar presente cuando María Félix llegó. La diva del cine mexicano acababa de volver a su país natal luego de que estuvo unos cuantos meses en Argentina. Corría el año de 1952 y María Félix estuvo en el extranjero para la grabación de La Pasión Desnuda. Ahí conoció a Carlos Thompson, quien rápidamente se enamoró sin remedio de la intérprete. Carlos Thompson, por ejemplo. Bueno, Carlos Thompson es una historia, es uno de mis hombres. Es un argentino que filmas con él La Pasión Desnuda. Un argentino educado con muy buen comportamiento, pero no sé qué le faltaba, no sé qué le faltaba que no cuajó, pues, ¿no? Su relación rápidamente se convirtió en un romance lleno de lujos, mismo que desembocó en una propuesta de matrimonio que María Félix aceptó en un principio. Sin embargo, al cabo de poco tiempo abandonó a Argentina con la falsa promesa de un retorno para su boda con Thompson. ¿Puede durar un amor así poquito? Muy poquito, duró muy poquito y ya me iba a casar en Uruguay y dos días antes del matrimonio dije que no. Ah, a ese grado te ibas a casar con Thompson. Me iba a casar con Thompson, claro que me iba a casar con Thompson. Ya aquí que mi hijo estaba en Buenos Aires. El gesto que el charro cantor tuvo con la actriz fue por demás sorpresivo. Ella no olvidaba que entre ambos hubo una rivalidad que ya cumplía una década entera. Según ha recordado, la primera vez que vio a Negrete fue en 1938, cuando ella todavía no estaba en cine. En ese entonces Jorge se encontraba en la filmación de Caminos de Ayer. María, acompañada de una familiar, fue por curiosidad a ver cómo trabajaban en el cine. El actor notó la presencia de la hermosa joven y no dudó en acercársele para preguntar si no quería probar suerte en la industria. Félix acababa de casarse con Enrique Álvarez a la torre, por lo que cortó de inmediato los intentos de galantería del también cantante y no se mostró dispuesta a mantener contacto con él. Cuatro años después, sin esperarlo, volverían a cruzar caminos y ahí se consolidaría su odio mutuo. Digamos, algún día fui ingenua, no te creas que tú estabas tan picuda como ahora. Me siento picuda ahora, ¿verdad? Aprendí cosas. Entonces, yo llevé mi escenario, mi script, a que me lo firmaran, a que me pusieran un recuerdo y todos me pusieron un recuerdo y fui con Jorge. Agarró el script, lo cerró y lo tiró. Esa sí fue grosería. Esa sí fue grosería. Bueno, pero pasaron 10 años y en ese mismo script, 10 años después, me puso una dedicatoria que ojalá y un día te la enseñe. Esa dedicatoria que es muy bonita. En 1942, María Félix estaba debutando en el cine y tuvo la oportunidad de su primer protagónico en el Peñón de las Ánimas. Para su sorpresa, su compañero no sería otro que Jorge Negrete. En lugar de encontrar al actor galante de tiempo atrás, vio a un hombre que estaba furioso de que una desconocida le quitará el lugar que le correspondía a Gloria Marín, una actriz con más trayectoria y que acababa de empezar un romance con Negrete. Jorge andaba con Gloria Marín. Con Gloria Marín. Él le había prometido la película a Gloria. La película del Peñón de las Ánimas. Pero ve mi mano, ve mi mano, no se la vimos, ve mi mano. Sí, ¿qué le hiciste? Sí, ¿verdad? Ve mi mano, esta es la señal de la buena suerte. La filmación fue un infierno. La arrogancia de los dos y su carácter fuerte no ayudaba en nada, por lo que, una vez que terminaron con ese trabajo, casi se prometieron no volver a compartir pantalla juntos. De ser posible, no querían verse las caras. Sin embargo, ahora en 1952 se encontraba con un Jorge Negrete que acababa de terminar su relación con Marín, que era líder de un sindicato y que de repente le pareció más guapo que antes. El charro cantor hizo lo propio y comenzó a cortejarla con todo tipo de atenciones, la llenaba de obsequios y le hacía serenatas. En algún punto comenzaron un noviazgo intenso, mismo que, al cabo de unas semanas, se convirtió en compromiso. Esto tomó por sorpresa no solo a medios de comunicación, sino también a los allegados de Jorge. Más allá del odio jurado que le tenía a María, les confundía que el actor se hubiera metido en otra relación cuando tenía poco que terminó con una que duró muchos años. De acuerdo con el actor Arturo Delgadillo, Jorge habría comenzado su romance con la doña por motivos de despecho. En realidad su relación con Gloria no había terminado tan bien como hicieron entender a la opinión pública y sabía que la mejor forma de hacerla sentir mal era yéndose con la diva de divas. No se sabrá si esto fue verdad o sí, de serlo, María lo supo. De cualquier manera, ambos terminarían por consumar su matrimonio el 18 de octubre de 1952 en Tlalpan. Además de ser un evento de importancia nacional, también fue una muy mexicana. Se dice que en la invitación se pedía a las mujeres vestir traje de calle con reboso y la comida estuvo repleta de chilaquiles, quesadillas, mole y pulque. Además de ello, la pareja de recién casados no portaba la clásica vestimenta de boda, sino que Jorge iba de charro, mientras que María usó un vestido igual de mexicano. María estuvo segura de que Jorge sí estaba enamorado y que su amor hacia ella le conmovía. Lo malo es que ni siquiera tuvo tiempo para aburrirse de sus atenciones pues, apenas poco un año después de que se casaran, Jorge murió el 5 de diciembre de 1953. La historia de amor de María Félix y Alex Berger. Este hombre fue quien curó a María Félix del trago amargo que pasó en 1953 cuando Jorge Negrete murió en Estados Unidos. La cuestión es que el empresario y la actriz se conocieron incluso mucho antes de que Jorge Negrete cortejara a la doña. Según se sabe, la primera vez que se vieron fue en la Embajada de Francia en México en la década de los 40. En esa ocasión hubo un evento importante en el que Agustín Lara fue invitado para interpretar algunas de sus piezas. Por supuesto, ya que seguía casado con María Félix, decidió llevarla con él y el encuentro entre su futura exesposa y Berger, quien también estaba casado con alguien más, ocurrió. Félix recordaría con Vicente Leñero el día que se casó con Berger. Indignada, le comentó al periodista que hubo quienes la tacharon de interesada, cuando me casé con Alex se atrevieron a decir que yo me había casado por su dinero, interés. Me dio mucha rabia. Sin embargo, también le explicó a Leñero que estaba segura de que no tomó a este empresario como su esposo por su dinero, tengo mi sitio, gano buen dinero, como voy a haberse casado por interés. Soy un gran partido para cualquiera. Claro que sí. Este empresario fue el último hombre con el que la actriz contrajó nupcias. Se dice que Berger ayudó a María a refinar todavía más su gusto en arte y joyas, mismo que se vio reflejado años después en la casa donde vivía la estrella de cine. Incluso intentaron tener hijos y María logró embarazarse en una ocasión. Sin embargo, la doña sufrió un accidente durante la grabación de la cinta Flor de Mayo que la llevó a perder al bebé. En general pareció ser un matrimonio feliz, pero este terminaría en 1974. Alex Berger fue diagnosticado con cáncer del pulmón y tiempo después moriría por complicaciones generadas por esta enfermedad. Para añadir más dolor a la herida, seis meses después murió la madre de Félix y el golpe de ambas muertes la sumió en una depresión que duró bastante. Amantes de María Félix En el periodo de separación con Agustín Lara, se rumoró que sostenía un romance con el magnate Jorge Pascuel, el torero Luis Miguel Dominguín y el actor argentino Carlos Thompson. Con este último se comprometió. Pero Félix canceló la boda días antes porque concluyó que lo que tenían era mera atracción física y no amor verdadero. Jean Cao Mientras estaba en Francia, se dice que tuvo un romance con el escritor francés Jean Cao, asistente del escritor Jean-Paul Sartre. Su romance con otra mujer. Desafiando los límites de la sociedad en la década de los años 40, María Félix se enamoró de Suzanne Jean-Paul Más conocida como Fritte, directora de cabaret, con la que terminó en los juzgados cuando rompieron su relación dado que Félix quería recuperar las joyas que ésta le había regalado. De hecho, su pasión por las joyas dejó tanto huella que tras su fallecimiento en 2002 a los 88 años de edad, Cartier comenzó a trabajar en una colección de joyas en su honor que vio la luz en 2019. Gracias amigos por ver este video hasta el final, espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden dejarnos su like, suscribirse y activar la campanita, pues como saben, eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.